Hola, hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Galia y hoy tengo un video de correo bonito que me llegó de parte de mi querida Mar, ella vive en Barcelona, bueno María del Mar y es que estaba viendo, yo recibí la carta y vi el remitente y yo, ay dice María del Mar, pero María del Mar me acaba de enviar una carta, no, luego leí el apellido y bueno es distinto obviamente, es otra María del Mar y pues bueno, me envió un paquetón, déjenme les digo, es un paquetón, les voy a dejar aquí una foto de cómo se ve por arriba porque pues bueno, ni cómo ponerlo sobre la mesa y bueno María del Mar, muchísimas gracias, entonces, esta es la cartita que ella me envió, ya la he leído y bueno, ahora voy a abrir pues lo que me envía, es que es la locura, la tengo aquí, ay perdón por el ruido, la tengo aquí al lado mío, déjenme les muestro, miren, me puso unos serpentinas y tiene confetis, muchos confetis, entonces bueno, voy a ir sacando las cositas, no sé ni cuánto sea, pero yo veo un montón de paquetes dentro del paquete, estoy súper ilusionada, muchísimas gracias María del Mar y bueno, voy a sacarlo todo, se va en cámara rápida de ahora en adelante, miren nada más, este rocetón está bien grande, está súper bonito y tiene shaker, es que es lo segundo que acabo de sacar y estoy, oh my god, está súper bonito con el moñito, los listones, pero qué delicado, está súper súper bonito, mira con la mariposa, ay qué bárbara, te quedó precioso, precioso, y atrás, mira, trae, tiene tour con diamantitos, no sé si lo alcanzan a ver, y aquí tiene una shaker, pero qué bonito, qué bonito te ha quedado, está precioso, me encanta, me encanta, y mira el popote, bueno, déjenme siga sacando porque ya me quedé emocionada con ese. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues lo que más me ha gustado, así como veo, obviamente son las arañas y las calaveras. Pero bueno, no las voy a poner tanto porque yo sé que hay varias amigas que le da miedo, le da miedo las arañitas y las calaveritas. bueno, sobre todo las arañitas que dije, que esto lo voy a separar, esto es para Lía mira, aquí se ve algo soy una curiosa, pero no, esto no es para mí, esto es para él se lo voy a separar, y había otro, vi dos creo que el otro yo pienso que es un peluche aquí entre nos no es este, no es es este, es este mira, si se quieres adoptar se siente suavecito, pero conociendo al niño, tenlo por seguro que lo adopta, tiene como no sé, 60 hijos ya me refiero a los peluches ahora sí voy a empezar, me he traído mis lentes, déjenme los muestro porque yo estoy bien, bien cegatona no alcanzo a ver así ya de cerquita necesito los lentes de lejos veo todo muy bien, pero de cerquita no, estoy bien ciega, ay que bonito mira tiene corazoncitos y y florecitos, que bonito esto me gusta mucho, mira esto como para escribir bueno, creo que me voy a distraer bastante en todo lo que me he enviado esta lola cachona cuántas cosas, pienso que estos también son para Liam los voy a ir separando de Playmobil la película, sí, sí, sí se los separo porque él los va a usar, seguro que sí bueno, les voy a mostrar lo que está así a la vista estas tases que se me hace que sí, esta las ha hecho ella están súper bonitas súper bonitas no, de muchos colores qué bonito bueno, aquí me manda estos son canutillos bueno, así me han dicho que se dicen los alargaditos a lo mejor se dice de otra forma acá esto lo llamamos Shakira una Shakira negra este me gusta bueno, todos me gustan otra Shakira un Shakirón porque es más grande y otro aquí y este ay, pero qué bonito hasta el empate y todo mira son estrellitas en en Fumi blanco están todas recortaditas hay de varios tamaños grandes y chiquitas muchas gracias y esto dice pegatinas pues son muchas estampaciones yo lo veo como que muchas estampaciones así como que para allá nada más escribir sí, en ellas qué bonito si tú las estampaste y las has recortado y chapo yo porque ahorita no puedo recortar mucho mira más Shakirón no, no Shakira Shakira y bueno estaban estos corazoncitos si los vieron cuando los saqué de la caja estaba entre las serpentinas y el confeti bueno, los voy a ir separando están súper bonitos que no quiero que se me pierda nada lo voy a mirar si no se me fue alguno por ahí bueno, arañita para acá para que no se asuste nadie acá maderitas son botones de madera y cuadraditos que parecen como timbres postales mira, no sé si se alcanzan a ver hay unos de timbres postales pero ay chicas se te fue la olla como dicen ustedes miren más maderitas corazones y corazones y ay estos son como que de costura vi algo de costura ahí qué bonito es que vi déjenme les digo mira uno de frasca no este es como como el que te pones en el dedo para que no te piques con la aguja y vi otro que era como una cinta métrica este y unas tijeritas mira una cinta métrica es un botón maderita uy se me cae y mira unas tijeritas aquí muchas gracias qué bonitas maderitas están todas súper bonitas y bueno quien también estaba a la vista bueno este este trozo que se ve que está bueno yo recuerdo que se le dice repujado a esto pero la mejor en castellano se diga de otra forma es como una lámina de aluminio y tiene girasoles no son creo parecen girasoles está súper bonito súper bonito si lo hizo oye sí me hace que tú lo has hecho a mano verdad qué bárbara está súper bonito sí a México esto le llaman repujado yo no lo sé hacer pero tengo una tía que hace cuadros de eso de repujado mi tía Carmen y bueno algunas primas también déjeme ir moviendo algunas cosillas porque ya me quedo aquí todo revuelto mira más maderitas es un alfabeto y numeritos números y alfabeto mira otro tengo dos son dos de estrellitas ¿ves? ay muchas gracias hombre ya me llenaste de material para toda una vida mira cuántas cintas esto está súper bonito esto para esto para yo poder hacer el el xavi este también son varias cintas mira qué bonito le ha quedado esto el topper el moñito con esto esto lo ha hecho ella también y ¿saben qué? está usando esos palitos como que de lado los usó para para enroscar todos este morado qué bonito este morado este azul y esto estos colores me gustan mucho y bueno los otros claritos obviamente que también qué bonito esta cinta se ve distinta y el topper me encanta yo no tengo ninguno y quiero no es que no ni los he pedido en aliexpress pero sí quiero muchas gracias por esto están súper bonitos yo solo consigo así de bonitos cuando voy a México entonces bueno ya hace años que no voy para allá acá me envío unas florecitas y también este topper está súper bonito con corazoncito y una blondita que también ella ha troquelado esta esto es troquelado súper bonito mira muchas florecitas de papel mira acá más estrellitas estrellitas aquí hay otras estas son unas chaquiras azules unas de colores estas rojas acá otras rojas muchas gracias eso me encantan para los shakers y eso y bueno las arañitas es que bueno a mí me gustan mucho todas las arañitas y estas calaveras también las voy a poner por aquí en mi cuarto se van a quedar aquí voy a tenerte arañas por todo en mi scrap room bueno a Liam no le da miedo así que pues no pasa nada ay mira ay qué bonito son pinzas de como de la ropa y luego pues le ha puesto estas cintas de muchos colores y tiene sus cómo se llaman estos ay se me va el nombre ustedes saben para sujetarlas las cintas las cintas qué bonito se ve esta idea me encanta me gusta mucho me gusta mucho cómo se ve y aquí otra vez el topper que se parece al anterior no ante las otras cintas si mira son bonitos los toppers qué bonito este me encanta también se ve súper elegante y acá está otro que se ve este es el de las florecitas mira son como de goma eva están súper bonitas una rosa otra rosa y una celestita qué bonitas están todo qué elegante ay estoy súper emocionada mira más flores esas son más grandes también son como que de goma eva bueno es que yo las siento así como que suavecitas y al topper este es distinto qué bonitos si puedes pásame los links de estos si lo pediste en aliexpress para yo también pedirlos yo no yo no tengo ninguno ni uno solo así quiero tener para que se vean bonitos así cuando yo envío cosillas recortar estos están muy 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 bonitos muchas gracias bueno esto los abro en un momento les muestro lo que ya está abierto primero mira unas stickers 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 de camafeos estos me encantan súper bonitas súper bonitas mira otro cráneo lo voy a poner por acá para no asustarlas estos frasquitos si los vieron que los saqué ¿verdad? uno es un spray y el otro es de pegamento para poner pegamento adentro estos me encantan yo aún no sé yo sé que ustedes los consiguen pero yo no sé en dónde nadie me ha dicho pero bueno ya tengo varios que me han regalado yupi yupi muchas gracias nada más arañitas déjamelas las muevo de lugar para no asustar a nadie y este se movió un poco era una pinzita no sé dónde iba pero bueno luego lo averiguo lo pongo por acá también frasquito ok ¿qué más se veía? este este también estaba a la vista este es un ah mira son recortes de goma eva ay estos me gustan mucho estos yo los compré también porque me gustan mucho estos son del team son súper bonitos claro que yo como no consigo goma eva pues no los recorto en papel pero bueno tengo unos retazos que me envió esta Ruth y un bien poquito que conseguí en la acción que bueno luego van a ver ese video todavía creo que todavía no lo subo muchas gracias y el tope está súper bonito qué elegante y acá miren pegatinas son florecitas un montón de florecitas y mira cuántos recortes esos son recortes ella los ha troquelado son un montón de carpetitas súper bonitas en blanco y estas déjenme déjenme lo abro para que lo vean es de papel velo uy este es de papel velo o es un papel muy delgadito pero voy a sacar con cuidado una de ellas mira qué bonito qué delicado está ay muchas gracias esto es súper bonito pues no sé qué decirles no es papel velo es un papel muy muy exquisito pero no es velo ya me da miedo meterlo muchas gracias cuánto trabajo de estar troquelando yo tengo tiempo sin troquelar y me gustaría me gustaría ponerme antes sabe me entretenía mucho troquelando antes sí lo hacía bastante pero ya últimamente no 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 sé por qué pero no pero déjenme les muestro acá hay más troqueles y otros y otros mira estos son un montón estos son colibrí y el topper está súper bonito es que quiero ver el colibrí este colibrí yo no lo tengo no sé si lo alcanzan a ver ustedes pero este es un colibrí hay colibrí y y otras figuritas mira súper bonito súper súper bonito que luego me da miedo no poder meterlos bueno voy a sacar a ver qué sale un conejito a ver si sale otro distinto este es a este conejito también bueno es que veo colibrí también ¿verdad? entonces a lo mejor son colibrí y conejitos no ahí lo voy a dejar digamos que colibrí y conejitos súper bonitos mira en color blanco y en color beige me ha troquelado pero un montón mira los conejitos esto me gusta mucho parece como que de origami bueno esto lo pongo aquí y esto lo pongo separado para que no se me pierda mira estos también los que ya veo que bárbara que bonito me troqueló un montón un montón de blonditas de todos colores pero estas ella las ha troquelado hay amarillas rosas rojas de esta figura y de esta otra figura voy a sacar la segunda figura estas están en otras nomás que como les digo este papelito está súper delicado bueno yo no lo quiero que se rompa o se maltrate mira esta blondita está súper bonito ese troquel y ese también pues me mandó pero que les digo muchas muchas que bárbara María del Mar cuánto trabajo es que troquelas se lleva su tiempo se lleva su tiempo qué bonito voy a bordar me encanta bordar déjeme abro esto está súper bonito son unas como etiquetas ves son etiquetas mira aquí también tiene carpetita naranjas está súper bonita ah una con y una sin a lo mejor ah es para pegar después quizá no para que no se vean los nudos yo creo que sí hay verde amarilla este me gusta bueno es que me gustan todos los colores azul rosa mira y una color como guindo espero que se haya visto bien como les digo ya estamos en noviembre esto lo voy a considerar como regalo de cumpleaños María del Mar porque cuántas cosas me has enviado estamos en noviembre a mí me llegó esta cartita el día último de octubre el día 31 pero yo ese día yo me fui con Liam nos fuimos a un parque de diversiones todo el día así que aquí no pude abrir la carta la vimos y me fui entonces dije bueno mañana mañana la la grabo y aquí aquí me tienen abriendo el regalito aquí se ve este otro son unas pinzitas ay es que estas yo las uso mucho cuando hago mis álbumes ay pero que veo una con una carita mira que bonito hay de florecitas y otras pinzitas así como que de plástico mira acá está otra que tiene florecitas tiene florecitas se alcanza a ver muchas gracias la bolsita está súper bonita no tengo bolsitas de estas sé que se consiguen en Lali pero pero es que nunca las he pedido nunca las he pedido súper bonita de las bolsitas también bueno arañita para allá ok que más acá se ve otro estas son también pegatinas dice y hay que estas las puedo iluminar estas las voy a iluminar yo al menos algunas algunas cuentas las voy a iluminar pronto porque estoy en un reto que me invitó mi amiga Sheila de colorear entonces esto si lo puedo hacer entonces voy a colorear muchas gracias estas las voy a ir coloreando ahí las vas a ver poco a poco cuando las vaya subiendo ah bueno esto está cerrado bueno voy a abrir este que también se ve ah mira acá acá hay otros troquelados esas se van para alía acá se las voy a acomodando todas juntas mira esta carpetita yo la quiero no la tengo está súper bonita estas carpetitas de embossing digo de troquel perdón así me gusta mucho siempre que puedo me pido alguna súper bonita es súper muchas gracias muchas 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 gracias y este es un cupcake mira me puso muchas cintas no lo voy a abrir pero adentro trae cintas de pompones y cupcakes más capacillos porque lo alcanzo a ver veo otro otro set de capacillos allá adentro pero es que si se ve bien bonito y quiero tomarle fotos así como se ve por eso no lo voy a abrir aquí en el vídeo trae pompones rosa azul y un moradito este moradito me encanta y las cintas bueno todas me encantan también mira la moradita y la rosa me gusta bueno me gustan todos ya saben súper bonito el capacillo también está muy chulo me gusta esto te lo voy a copiar vas a ver te voy a enviar algo similar así de capacillo me gusta cómo se ve bueno es que luego yo agarro muchas ideas de las de las cositas que me envían y bueno trato de reproducirlas ay es que esta está esta está preciosa aquí trae cintas también está súper bonito un moñito todo bueno ya se los he enseñado como tres veces pero es que es que es más grande que mi mano con eso les digo todo está bien grande súper bonito este troquerito quedó precioso 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 pero como se quedó mero abajo no quería que se aplastara ok déjame mirar si ya les mostré todo lo que está así como que a la vista no acá hay otra bolsita se me vino para acá esto trae stickers creo que son stickers no les digo si mira stickers como de mariposas súper bonito muchas gracias muchas 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 gracias súper bonito precioso me encanta me encanta me encanta todo y creo que ahora sí ya nada más queda queda todo todo lo que está envuelto ay bueno creo que de nuevo les aviso este video va para largo para que sepan no pueden ponerle velocidad rápida rápida para que si se lo quieren ver rapidito si no pues bueno velocidad normal voy a abrir este primero que tiene estrellitas es que esta cinta está súper bonita tiene estrellitas y a ver si encuentro mis tijeras bueno pero qué bonito qué bonito mira mira qué bonito mario del mar está súper bonita son unas bolsitas chiquititas y cada una tiene un ay tiene un charm dios mío qué bárbara tiene un charm es que está el papelito esto es súper precioso no no es papel esto es como como vinil bueno esta al menos esta tiene vinil esta sí es papelito tiene un un relojito mira esta también es de vinil esta tiene una y esta también es de vinil con su cactus está súper bonito y luego trae aquí uno para colgar como qué son pinzas no sí no sé como pues algo unos colquitos está súper bonito te quedó hermoso esto me encanta súper súper bonito y yo no sé dónde lo voy a colgar pero lo voy a colgar lo voy a colgar déjame abro este mira le he puesto un un rocetón de telita súper precioso déjame verlo cómodo que se vea que está aplastadito obviamente pero qué bonito con la catarina o la mariquita es un frasquito mira aquí tiene rosa yo consigo estos frasquitos bueno no así rositas ni de este tamaño pero aquí tiene pompones ay qué bonito te ha quedado súper bonito me encanta qué delicado qué delicado precioso ay chapo chapo y si hiciste seguro que sí esto lo necesito que me enseñes cómo lo habrás hecho se ve que está tejida bueno lo voy a mirar bien pero yo creo que está a mano está tejida cosida a mano bueno mira voy a abrir este que me deja un mensajito dice le ha costado decidirse y déjenme les digo que el papel tiene tiene sellitos estampados de corazón ella lo ha estampado esto que le costó decidirse bueno pues vamos a ver que me envías aquí lo cachona mira qué es una cajita de corazón yo creo que sí no a ver no 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 es una cajita de corazón es una es 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 para poner masking tape no washi tape creo que sí déjenme ver cómo la puedo abrir bueno no lo puedo abrir necesito este dedo y no lo puedo usar y no tengo mucha fuerza pero luego le digo adentro le veo una cinta bueno le diré a Guido que me ayude a abrirlo muchas gracias qué bonito de corazón me encanta me encanta de corazón súper bonito voy a guardar todo esto muchas muchas gracias y esto también lo voy a guardar este me sirve para packaging este corazón yo aquí guardando todo voy a abrir este mira qué bonito el empaque pero mira cuántos son de goma eva hay de todo de todos colores es la misma figurita esta figurita en varios tonos muchas gracias y todos son de goma eva yo casi nunca bueno ya dije yo no tengo goma eva pero ahora ya tengo figuras troqueladitas muchas muchas gracias cuánto trabajo cuánto tiempo pero está llena la bolsa déjenme les digo está llena la bolsita ay no quiero que se me maltratan qué bonito me encanta todo la bolsita todo está súper bonito bueno voy a abrir este de aquí que fue el que acabo de tocar dice leer a lo mejor esta es la cartita bueno pues ya me dice que me envía este sobrecito está súper bonito aquí lo voy a dejar aquí se queda me dice que me envía papel arroz y es verdad yo no tengo o bueno nunca me han visto en una haul de compritas mostrar papel arroz porque en realidad no sé ni dónde venden no no tengo yo casi nunca lo veo en la acción no sé si vendan porque si lo vendieran obviamente lo compraran mira qué bonito esto es papel arroz dice que es de estamperilla mira muchas gracias me va a servir para forrar bueno sí para decoupage yo lo uso para decoupage cuando tengo obviamente y tengo unas maderitas ahí que lo puedo usar ahí me lo voy a usar vas a ver y te lo muestro cuando lo haga y acá a lo mejor pues también tenga eso esto es que es que creo que se va a maltratar pero mire no lo voy a oír todo esto es papel hecho a mano este negro mira aquí tiene como terciopelo este otro está estampado pero es que está muy frágil me da miedo abrirlo así como así este tiene un estampado y este tiene dorado es como telita pero uy pero tiene así dorado está súper bonito los tres y acá está otro rollito que se me hace que este sí lo puedo sacar que no está enrollado con esto este es un rollito este otro también son papelitos de esos que son como hechos a mano a mí me gustan mucho estos papelitos pero yo no consigo no encuentro está este que es como color beige mira este está como amarillito y se ven las fibras y todo mira este azul están súper finitos uy este azulito está súper bonito este otro ay que chulo es este otro azul déjame lo cambio de mano otro azul mira uno negro este verdecito y acá se ve y este otro verdecito con dorado súper bonito este se ve como amarillito no sí verde amarillito ay que bonito está este color gris color gris y el rojo que me gusta también color rojo oscuro muchas gracias están súper bonitos estos papeles qué bonitos qué bonitos se ven así muy artesanales déjame lo muevo del lugar para que no se maltrate también el papel tiene corazoncitos y es una cajita llena de recortes bueno no alcanza pero está llena de recortes déjame le quito la cinta que no lo podía abrir son muy tontillas bueno se me cayó una es que esta también son como que pegatinas como las que ya me envió mira un montón mira cuántas cosas imprimibles qué bonitos estos me gustan son muchos imprimibles hay una fotografía de eso ahorita se las muestro mira cuántos qué bonito mira mariposas y es que como que me los puse así en capitas mira tickets aquí estos son tickets en papel este papel me encanta el papel craft me gusta mucho montón de tickets y más estampaciones de llaves dios mío qué bonito todo tickets tickets y abajo mira más recortes en goma eva con con hojitas y mero abajo porque son varias capas déjenme les digo que no las quiero sacar porque se me van a a a caer por todos lados la última capita son florecitas florecitas de todos colores y ramitas uy uy se me cae una se me caen las verdes qué bonito cuánto trabajo estos me encantan estos me encantan preciosos ay ya los quiero usar todo pero les quiero mostrar las fotos que también están aquí impresas qué bárbara qué bárbara me has enviado un montón de cositas mira uy ahora me muestro las fotos mira qué bonito fotos más fotos mira me gustan todo me gusta y acá de niñas así como que en el patio comiendo un picnic qué bonito todo está súper bonito esta cajita está preciosa me ha encantado todo lo que le has puesto adentro mar muchas gracias medio cerro medio cerro que ya yo la he movido toda y si les dije el papelito tiene corazoncitos que ya ha estampado súper bonito y esta también mira lo ha estampado ella tiene libélulas pero qué elegante eres servilletas me encantan las servilletas me encantan las servilletas mira esta qué bonito esta también tiene como que una pues una adita no sonadas esta tiene mariposas qué bonitas están mira esta tiene florecitas esta también como que florecitas me encantan muchas gracias todas son súper bonitas ninguna la tengo pero es que yo no tengo muchas servilletas yo te voy a enviar de las que tengo que son poquitas que a lo mejor a ti se te van a repetir cuando las recibas porque yo tengo muy poquitas, muy poquitas y si me gustan pero pues ya últimamente no he comprado voy a abrir este me encanta esta mariposa, está súper bonita es que hasta parece que ella le ha hecho todo son como plumas y tiene mucho purpurina tiene mucho brillo que a mí se me hace que sí bueno déjame lo abro pero que es esto tan bonito es que mira que bonito María del Mar que bonito te ha quedado esto mira todos los detalles creo que la cámara no le hace justicia pero que bonito y es que esto está pesado a mí se me hace que lo ha rellenado seguro que tiene algo dentro pero déjenme lo muestro así súper bonito le ha puesto pompones rositas otro pompón aquí arriba es un cono o un helado aquí le ha puesto una cinta y otra dorada una cinta rosita y una dorada mira tiene troquelado por todos lados y por aquí abajo también en color dorado el moñito dorado y obviamente que sí se abre pero déjame ver si lo puedo abrir se me da miedo deshacerlo bueno creo que por aquí está pegado o no a lo mejor se abre por aquí nada más ay no quiero que se me rompa o no se tiene que abrir no 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 es que sí siento que trae algo adentro ay estoy muy preocupada de no lo quiero romper o se abre por arriba ay ya no sé por dónde se abre María del Mar perdóname si pareciera que lo estoy deshaciendo tiene confetis tiene por uy bueno esta va de arriba no lo voy a quitar porque mire aquí tenía pegamento o se abre por abajo ya no sé por dónde se abre pero voy a sacar lo que está adentro para ya cerrarlo y que se quede así que trae algo adentro creo que lo destrocé ay que me preocupó ok creo que ya saqué todo lo que estaba adentro pero ya lo voy a pegar para que esté bonito otra vez si acaso lo deshice perdóname perdóname no es que todavía se siente pesado pero no sé por dónde se abre y me da miedo no se abre por aquí verdad que no bueno algo se siente ahí arriba te voy a mostrar lo que logré sacar mira que me ha enviado esta bárbara unos charms son de metal son de metal les digo que estaba pesadito mira uy que bonita bolsita me envió una llave ay que bonito el corazón corazón un buhito pero que bonito todo mira un montón de charms una mariposa una jaulita un chico ay esto para el día para la don del día ay mira este del infinito una torre Eiffel mira una niña un reloj este dice amor tenerte una hojita ay es un cuchillito que bonito otro corazoncito este me gusta una crucecita otra bicicleta un bolsito mira mira una Hello Kitty también una Hello Kitty esta está al revés y aquí un gatito bueno espero que se alcance a ver porque les digo que mi cámara no da para mucho cuando está así medio oscuro aquí son dos camas feos son dos camas feos con sus con sus protector como de vidrio no estoy muy segura si sea de vidrio y y ya siento que hay algo ahí arriba pero me da miedo entonces así lo voy a dejar porque porque me da miedo romperlo más yo creo que ya lo que ya lo despegué donde no debía que no sé cómo se abre se siente todavía pesadito algo aquí arriba no mejor le pregunto y luego y luego ya bueno las fotos ahí saldrá lo que lo que faltaba si había algo aquí adentro muchísimas gracias este es precioso precioso esto se queda aquí en mezclado hay unas cosas que las bajo otras se quedan acá arriba pero es que si no yo como me voy a necesito inspirarme y con todos los regalitos que me envían con eso yo me inspiro muchísimas gracias María del Mar muchísimas gracias voy a abrir este mira florecitas de goma eva todas de muchos colores y tamaños uy que bonito y también hojitas mira estas son distintas a las otras pues cuantos troqueles tienes mujer que bonitos súper bonito todo muchas gracias muchas gracias aquí le he puesto un rocetón no alcanzan a ver está súper bonito son dos rocetones juntos este como grisecito y este de acá y la orillita también está bordeada está súper bonito y no los tengo y son de gatito mira otro gatito también bonito no los tengo muchas gracias mira un troquelito ay que bonito ay este es un corset es así muchas gracias tampoco lo tengo que bonito está y esta es una plantilla si es una plantilla y acá ay mira qué bonito está esto es una ay se me va la palabra ustedes saben a lo que es tencil es una bailarina trae sus zapatillas y un sentimiento dice porque tengo una hermana siempre voy a tener una amiga el sentimiento pero el sellito está súper bonito me encantan gatitos estos bueno todos no lo tengo este está súper bonito muchas 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 gracias qué bonito sellito y el troquelito mira muchas gracias María del Mar está todo súper bonito y este yo lo voy a reciclar bueno lo voy a reciclar me lo voy a quedar lo voy a poner en algún lado es este qué bonita estampación le ha puesto al papel de regalo está muy bonito y aquí me envió una mariposita y qué bonito me envía unas cintas estas cintas pero esto está muy bonito le ha hecho esto está muy resistente esto de aquí y está forrado con papel de scrap y hasta está aventajado y todo me gusta esta idea me gusta y me envía hasta tres cintas esta rosita una morada y una rosita está más oscuro qué bonito muchas gracias qué bonito qué bonito qué bonito lo pongo por aquí también bueno este trae gatitos y me llama la atención mira la botita un gatito aquí un gatito acá trae besos corazones mira se ve súper tierno se me hace que sabes que yo lo voy a recortar bueno cuando pueda recortar pero lo voy a recortar están súper bonitos déjenme lo abro mira me envió una bolsita de gatito qué bonito está esto es una shaker de corazón pero qué bonito María del Mar es muy buena ay Dios mío está todo súper bonito esto me encanta ya me tienes aquí temblando qué bonito esto me gusta y mira la bolsita es un gatito tiene un peluchito su peluchito mira gatito 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 está súper bonito y es que adentro adentro esto no para adentro trae cosas qué locachona mira esto ay qué bonito está tiene tiene peluchito mira está súper kawaii es un peluchito de plumita de peluchito de varios colores mira trae negro verde no azul rojo morado verde y naranjita y este peluchito de arco iris de arco iris mira más gatitos y y huequitas de gatitos estos son post-its y que aquí veo unas gomas de borrar me encantan las gomas de borrar mira y trae colgado un osito trae un osito aquí y trae un plátano una uva una piña y una naranja ahí está súper bonito todo está súper bonito muchísimas muchísimas gracias la bolsita las post-its y hay algo más déjenme los digo unos clips de flamingos flamingos flamencos pero qué bonito me encantan estas post-its me encanta me encanta muchísimas gracias muchísisísimas gracias se me se me llenó la memoria y yo estaba abriendo la bolsita de gatitos bueno les muestre lo que venía dentro de la bolsita de gatitos y abrí un par de regalitos más y me di cuenta que ya no estaba grabando entonces este les voy a mostrar después los dos regalitos que ya abrí que bueno no les quiero mostrárselos ahorita mismo y he decidido porque es que ya cada vez es más noche y más noche bueno son las 5 de la tarde pero aquí en México ya está oscuro oscuro fuera está oscuro y me falta todavía esta pila de regalos por abrir y este otro que está acá que está muy muy grande bueno me voy a quedar con la curiosidad yo puedo controlar me puedo autocontrolar mejor dicho mi propia curiosidad y voy a abrirlos mañana mañana me levanto y después de desayunar y despachar a Liam para que no esté detrás de mí este grabo la segunda parte entonces lo voy a dividir en dos días hoy verás este video y mañana regresa al canal para que veas la otra mitad de lo que me envió María del Mar que bueno es una bárbara esta chica me envió todo su scraproom y un montón de cositas que bueno aún falta por abrir yo también me voy a esperar hasta mañana a continuar y bueno muchas gracias si veo en el video hasta por acá muchas gracias María del Mar de corazón hasta ahorita te agradezco pero mucho te agradezco mucho todo tu tiempo y todo lo que has hecho por mí ya no puedo esperar para que sea mañana y abrir lo que falta muchísimas gracias muchísimas gracias te escribiré en el Instagram no en Whatsapp te escribiré en Whatsapp pero bueno mañana mañana terminaré de ver y entonces porque también quiero preguntarte cómo se abre esto en fin hasta mañana chicas regresan al canal para que terminemos de ver los regalitos que me envía María del Mar y hasta pronto bye 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 y